Bienvenidos al infierno llamado Evocación Caótica Y aquí tenemos el simio desgarbado, el hielo del espacio exterior Y aquí tenemos a su hermano de fuego y la sombra de la guardiana Este es uno de los combates más horribles que hay Especialmente por este, lo que es el hielo del espacio exterior Qué enemigo tan molesto Es una pena que no tengo dos kinkes Para la siguiente guía de personaje que es Asta Voy a referenciar el combate que tendremos a continuación Ya que me ha parecido un ejemplo, es muy, pero muy bueno Para su guía y además, ojito a Himeko Aquí hacemos un ataque básico Voy a proteger a Himeko Si se fijaron, tenemos dos lobos con la barra a la mitad Y nosotros rompemos la debilidad de estos dos Nos vamos a quedar en 3 de 3 Se activa el ataque adicional Rompemos la debilidad de estos dos de la izquierda Y nos quedamos en 2 de 3 otra vez Sí, ahí está lo que decía Luego, le doy el escudo a Himeko primero Para que no le bajen la vida lo menos posible ¿Dónde está? El estándar Si el porcentaje de vida es igual a superior al 80 Tienes más probabilidad de crítico Y luego Asta Que con su talento Nos va a dar 12.2% de ataque por cada acumulación Tenemos 5 aquí abajo Nos va a estar dando 61% de ataque Ahí le matamos Esto es para que no avance el ciclo Seguimos en el ciclo 31 Voy a darle escudo Debe tener cuidado cuando derroten a los lobos Porque le van a adelantar la acción al jefe Y va a ser que nos ataque el hombre No, la suerte he tenido con Asta Luego, a ver, voy a darle Escudo a Marzo Habilidad básica Activamos el talento Y mandamos a dormir a los lobos Vamos a ayudarle No lo hemos podido evitar Y a partir de aquí ya estuvo más tranquilo Ya casi ha habido dos lobos Voy por un ataque básico Igual No tiro la habilidad definitiva Porque quiero que Himecolan Hasta el cetera From pierws Pero no haut Taino Regarde De fin Ahora es cuando hay que aprovechar. No hace falta que de escudo atrás. Voy a intentar quitármelo de encima ya. Llega la última, enviado de enemigos. Voy a poner un ataque básico. El siguiente ataque de el hielo del espacio exterior es un golpe en área, así que hay que proteger lo más que se puede al equipo. Me he tenido que dar el escudo a otro. Me he equivocado. Hay un grave error, pero bueno. Ya lo he cometido. ¿Pierde el turno mi personaje? ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, necesito ese daño Me ha fallado Me ha fallado ¿Podré ganarla? Creo que no Creo que no se puede ganar Tal vez sí se doy críticos Tal vez sí se puede Recupero un punto de habilidad Creo que lo he conseguido Lo he conseguido No puedo creerlo, lo he conseguido No tengo que repetir este combate Ojito Ahí está mi waifu Lo hemos conseguido Ahí está Las tres estrellitas Y bueno, a ver Voy a mostrar lo que he usado Vamos a empezar con Kururin Luego tenemos el nacimiento del Yom Tenemos los rostros de esta forma Artefactos Ahí los voy pasando lento Para que vayan viendo Que realmente no tienen nada de especial Luego Eidolones Voy a mostrar los de todos De una vez Y los conos También te pasan De esta forma Luego a ver Tenemos 64 Probabilidad de daño crítico 64 de hielo Vamos con Jimeco 44 y 154 de daño crítico 54 de hielo Y obviamente tenemos otro 15% Gracias a esto Siempre y cuando lo puedan mantener Luego Asta Lleva los talentos de esta forma Pero llevamos aquí Artefactos con Resistencia y efecto Por cierto En todas las piezas Para poder Alcanzar el requisito De Quillarrota Aquí tenemos los de Jimeco Que son piezas Que tenía por ahí Ya tengo el set de fuego Pero todavía no Tengo experiencia Para subirlo Ni tampoco créditos Luego aquí está 7 de marzo Con Quillarrota también 31% De resistencia y efecto Ahí están los artefactos Luego A ver Rastros Y artefactos Esta es mi única pieza buena Por cierto Aquí nada de especial Justito hemos conseguido El 70% probabilidad de crítico Aquí tengo Brownía Con Obviamente Torso de daño crítico Se necesita aquí Recuperación de energía Y en lo demás Como les acomode Yo he llevado doble defensa Pero bueno ¿Quién más me falta? Pelagueya Importante Recuperación de energía En la cuerda Y este cono Luego Natasha Con Quillarrota Recuperación de energía Obviamente aquí llevamos vida Vida Curación Y muy sencilla Activa muy fácil Quillarrota Gracias a que aquí también Tiene resistencia y efecto Tenemos un total De 35 Y en Brownía No recuerdo si lo mostré Pero Si no aquí está 32% Entonces llevo Doble Quillarrota En cada equipo Bueno hasta ahí Dejaría el video Espero Le puede servir a alguien Especialmente la estrategia Entre Herta Y Jimeko Que es muy bestia Contra estos lobos Molestos Pero bueno Ahí nos vemos La próxima ¿No?